hola amigos cómo están bueno vamos a hacer este frp frp este este cuenta google vamos a quitar esta cuenta google de este samsung j8 su método definitivo su método final ya este método es el que va a servir para ti siempre busque este vídeo si tienes un teléfono de este que desbloquear o si se te olvidó tener un teléfono de esto y se te olvidó este es tu método definitivo amigos los amigos entonces vamos a continuar vamos a comenzar vamos a hacerlo de una vez vamos a aceptar todo y vamos a la parte del wifi vamos a conectarnos al wifi rapidito visto amigos ya estoy conectado a la red wifi entonces vamos a dejar el teléfono quieto y ahora vamos a la pc si no cuentas con esta pc se te va a decir un poquito más se te va a hacer un poquito más difícil hay otros métodos que pueden probar que con un bluetooth y una tarjeta sim pero te recomiendo la pc es mucho más fácil y más rápido y esto ya estamos en la pc entonces ahora que vamos a hacer vamos al navegador vamos a descargar un programa que trabaja en la descripción que es este samsung es y samsung frp tool que está en la página que vamos a utilizar está en el link la dirección de esta página para descargar este programa rapidito listo ya lo está descargando bueno antes de que descarga y descumplido ya que se te va a descargar un archivo si vamos a configuraciones porque tenemos que desactivar el antivirus amigos vamos a desactivar el antivirus en nuestra pc ya que en la pc se lo puede reconocer como un virus y puede dañar el archivo entonces ese archivo nos va a ayudar a saltar la cuenta entonces qué vamos a hacer vamos a seguir estos pasos hemos sabido con mi protección contra virus y amenaza se nos abre una ventana y en administración de configuración vamos a ir aquí y en protección en tiempo real vamos a desactivar listo amigos ahí vamos a desactivarlo para desactivar nuestro antivirus en la pc pero amigo ya descargó el archivo ya descargó normalmente se descarga en la carpeta donde lo va pero aquí yo lo pasé aquí en el escritorio para que lo veas aquí está ese activito que está acá es el activito que se descargó ahora que vamos a hacer vamos a descomprimir el archivo esto amigo ya descomprimió y se nos creó esta carpetita que está acá está que está acá se nos creó lo que vamos a hacer ahora es entrar acá aquí una subcarpeta como con un icono de un andrés rojo este es el programa que yo te digo pero antes de abrirlo vamos a instalar los contadores de los teléfonos samsung en la pc ya para que nuestra pc reconozca el teléfono sin ningún problema esto amigo de la instalación es muy fácil lo abres y el mismo instalador programa de los drivers samsung te lo va a decir entonces ya después instalados los controladores vamos de nuevo a la carpeta vamos a ir acá y vamos ahora sí a ver el programa vamos a abrir este programa este otra cosa amigo hay que tener internet en la pc para que el programa se ejecute normalmente hay que tener internet también hay una página de internet que son los creadores del programa todos los créditos a ellos ya que quedaron esta carpeta este este programa para utilizar nosotros esto amigos vamos a minimizar y este es el programa que yo te hablo que es este programa que nos va a ayudar a lanzar a quitar la cuenta google a nuestro samsung j8 entonces ahora sí vamos a conectar el teléfono a la pc por eso es que te digo que los controles son muy importantes entonces vamos a conectarlo de una vez bueno aquí está el cable usb es v8 en este tipo que es como el j8 v8 ya está conectado a la pc ahora vamos a conectar a nuestro teléfono aquí está conectado ya ya está conectado bien conectado asegúrese que está bien conectado y vamos a la primera opción que dice bypass frp vamos a hundir acá vamos a hundir ok aquí nos va a leer la información del teléfono y nos va a lanzar este vamos a ver este mensaje que dice ac free word dice una opción cancelar ver tenemos que seleccionar la opción de ver aquí se abre youtube y enseguida se nos abre google chrome ahí dice en el proceso después sale un file ahí te voy a dejar un videíto para que tú lo veas si te sale el file entonces para que tú lo hagas normalmente no debe salir pero si te sale velo de una vez listo amigos entonces vamos a continuar con el método vamos a iniciar aquí google chrome y aquí vamos a escribir galaxy store galaxy store es la tienda de los teléfonos samsung vamos a escribirlo galaxy store aquí está y vamos a meternos a la página oficial de ellos que es esta ahí se nos va a abrir la página esta es la página galaxy store y aquí dice una parte que es pruébala ahora vamos con un acceso directo vamos a tocar ahí y si no abre de una vez la tienda de los teléfonos samsung vamos a aceptar todo aquí 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 bueno listo que no metías me pide actualizar la tienda entonces vamos a actualizar aquí ya depende de la velocidad de internet amigos la velocidad del método está terminando dice instalando amigos vamos a esperar que sale bueno hay otra aplicación entonces vamos a ser paciente vamos a esperar que esto termine esto amigo ya está instalando la última aplicación y me sacó aquí al de nuevo al navegador hay veces que saca al inicio en la parte wifi en comencemos si te saca totalmente del sistema puedes ir nuevamente con el programa repite los pasos con el programa para que llegues aquí nuevamente porque tenemos que entrar de nuevo a la tienda de la tienda de la tienda de los teléfonos samsung listo amigos ya está aquí ya no se nos cierra no nos sale la actualización ya se mantiene en la tienda listo amigos vamos aquí en cerrar y aquí ya aquí en la lupita vamos a escribir la palabra android android aquí dice enseguida android hidden setting aquí vamos a seleccionar esto y vamos a descargar esta aplicación pero te va a pedir otro requisito que es una cuenta samsung amigos si tú la tienes introducción a ver si no la tienes crea la si no sabes crearla también te va a dar un videito pero es importante apenas que inicie sesión te va a pedir verificarla con el número de teléfono o con otro teléfono que tenga sincronizada la misma cuenta listo vamos a meter la cuenta bueno amigos ya va a descargar la aplicación vamos a esperar que ya inicie sesión completamente vamos aquí si ya está descargando la aplicación amigos entonces vamos a esperar que instale listo 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 ya instaló amigos entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a abrir la aplicación aquí está no aparece estas opciones vamos a quedar lupita amigos y vamos a escribir yo voy a escribir yo yo sé yo lo voy a escribir así yo y dice seleccionar bloqueo de pantalla de youtube chosen block generis vamos a seleccionar acá y se nos aparece el menú de la seguridad de la diferencia seguridad que tiene el teléfono que es un patrón contraseña entonces vamos a escoger alguna de esas seguridad en mi caso es el patrón vamos a continuar y vamos a hacer una contraseña fácil un patrón fácil lo que tú quieres es seleccionar por ejemplo aquí vamos a hacer una l vamos a hacer aquí y vamos a ver acá confirmamos listo vamos a ver si lo agarró vamos a bloquearlo lo desbloqueamos y señores me pide desbloquear el teléfono esto amigo puede regresar al principio o simplemente puede reiniciar el dispositivo para comenzar de nuevo la configuración bueno vamos a esperar vamos a hacer esto rapidito vamos a esperar 15 listo amigos ya comenzó vamos a desbloquearlo que solicitó el patrón enseguida entonces vamos a hacer esta configuración es iniciales rápido esto vamos a aceptar todo vamos a ir como si fuéramos a iniciar el teléfono normalmente vamos a hacerlo rapidito omitir siguiente vamos a seleccionar todo vamos en siguiente dice buscando autorizaciones en su momento comprando información y aquí nos pide el patrón amigos ahí viene con el patrón el que metimos el que acabamos de meter hacemos la l si tú hiciste otra seguridad hazla porque te va a comprobar y te va a llegar este tren esta sorpresa de que no tienes cuenta google listo amigos entonces vamos a omitir y vamos a continuar con la configuración bueno espero que te haya servido el tutorial y para que estés informado de los últimos partes de seguridad suplirte al canal amigos para que tenga la información a primera mano entonces nos vemos en el próximo vídeo en el próximo parche de seguridad hablamos